Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Si te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré continuando el juego Yo estaré continuando el juego Que llene con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos Tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sin veras Como tú Y yo Sabes tú Que jamás terminarán En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés Tú me llevas conmigo Dentro del corazón En cada sitio que estés Y nos juntaremos sin menos Un en brazos del otro Es el destino En cada sitio que estés En cada sitio que estés Creo que en cada sitio que estés ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!